Hola, soy María José Arias Díaz Parreño, soy de la categoría Máster 40A. La carrera la verdad es que ha sido muy rápida, más rápida de lo que pensaba. Pensaba también que iba a ser un circuito, como no tenía mucha técnica, iba a ser más fácil, pero la verdad es que ha sido muy muy dura. Y al final, bueno, pues las sensaciones de carrera han sido de peor a mejor y he podido remontar y conseguir adelantar a la Máster 40A que tenía por delante y muy contenta con las sensaciones y con haber sido campeona de España.